No sé si estás preparado, pero estas temibles criaturas son las serpientes más peligrosas del mundo. El puesto número 1 es para la víbora de la muerte común. Creo que con este nombre definitivamente no esperarías nada bueno, ¿no es cierto? Bueno, al menos un hombre de seguro va a mantenerte alejado del peligro. Y es que esta es una de las serpientes más venenosas de Australia y de todo el mundo en realidad. Su cabeza es triangular, ancha y aplanada, y un cuerpo grueso con bandas de color rojo, marrón y negro, con un vientre gris, crema o rosa. Puede alcanzar una longitud máxima de un metro y tienen unos enormes colmillos. Generalmente se encuentran en la costa este y sur de Australia, en bosques y praderas, pero son difíciles de detectar porque son maestros del camuflaje. Como muchas otras serpientes se alimentan de pequeños mamíferos, aunque esta ataca a sus presas en una emboscada, escondida y esperando el momento preciso. Pero, ¿sabes qué animal está poniendo en peligro a esta especie? ¡Un sapo! Algunas víboras de la muerte adultas que se comen a los sapos son envenenadas por las glándulas tóxicas de su piel, que es muy mortal para los reptiles australianos y mueren. El puesto número 2 es para la serpiente cascabel. Hay más de 24 especies de estas criaturas temibles, y todas ellas tienen esa característica más famosa, el cascabel. Por si alguna vez te preguntaste, este se encuentra en la punta de su cola y lo agita para advertir a los agresores potenciales que retrocedan o para distraer a la presa. Esta especie de sonajero está formado por huesos huecos que hacen un sonido muy particular cuando chocan entre sí. Pero a medida que envejecen, estos segmentos se desgastan y se rompen, y no tendrá unos nuevos hasta que cambie su piel. Lo cierto es que es uno de los sonidos de la naturaleza que más nos ponen los pelos de punta, y los expertos descubrieron que lo usan de modo que logran engañar a los humanos. Cuando la amenaza está cerca, pueden aumentar la frecuencia del sonido haciéndonos pensar que está más cerca de lo que en realidad está. Se podría decir que realmente son muy educadas, considerando que nunca olvidan advertirte que están allí, sobre todo teniendo en cuenta que su mordedura es muy venenosa. ¿Alguna vez te has encontrado con ellas? En el puesto número 3 hablaremos de la víbora de Gabón. Esta es una serpiente extremadamente venenosa, aunque generalmente dócil, que se encuentra en los bosques tropicales de África Central y Occidental. Es la serpiente venenosa más pesada del continente, con un peso de 8 kilogramos y hasta 2 metros de largo. También tiene los colmillos más largos que cualquier otra serpiente, ya que miden alrededor de 4 centímetros. Es un auténtico reptil vampiro, aunque muy agradable a la vista. Tienen el cuerpo cubierto de rectángulos y triángulos púrpura y marrón, lo que le da a la serpiente su apariencia aterciopelada, a la vez que le sirve perfectamente de camuflaje. Su característica más peculiar es que es muy perezosa, y su naturaleza no es para nada agresiva, lo que es una buena noticia teniendo en cuenta su poderoso veneno. Ellas viven en la selva tropical y las sabanas subsaharianas, por lo que no es tan inusual encontrarlas. Si la ves, es probable que la reconozcas por su aspecto tan peculiar y los dos pequeños cuernos que sobresalen sobre sus fosas nasales. Eso sí, es mejor que mantengas distancia. En el puesto número 4 quiero contarte sobre la serpiente rata de Texas. Quizás no le temas tanto a las serpientes, pero ¿qué pasa cuando ves una completamente blanca? Bueno, si te atreves, observa la de esta imagen, una serpiente rata de Texas. Bueno, no era mi intención hacerlas ver tan agresivas. En realidad existen en una variedad de colores en hábitats en todo Texas, Louisiana y Oklahoma, y no representan una amenaza para los humanos. Aunque sí tienen un gusto muy particular por las aves domésticas, y esto puede llevarlas a tener serios problemas con sus vecinos. Y aunque esperarías encontrarlas en el suelo, estas criaturas de hasta 2 metros de largo pasan la mayor parte del tiempo en los árboles y son excelentes nadadoras. Ahora bien, te preguntarás ¿por qué es un nombre tan particular? Porque si hay una de ellas, quiere decir que hay ratas en la zona. A menudo se la confunde con la serpiente cascabel por el sonido que hacen, y eso no es nada beneficioso, ya que muchos piensan que es una serpiente venenosa y prefieren deshacerse de ella cuando en realidad es inofensiva. Si te gusta nuestro contenido no olvides darle like y suscribirte, porque compartimos muchos nuevos videos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con la cobra de la India. Seguramente al escuchar su nombre, se te viene una imagen precisa a la mente. Todos hemos visto alguna imagen de estas criaturas, pero además de su aspecto, seguramente hay muchos datos que no conocías. También se la conoce como cobra de anteojos o naja, y aunque adquiere su postura amenazante, deja ver un dibujo similar a un par de anteojos en su piel. Aunque su apariencia es común dentro del grupo de las cobras, su veneno es sumamente letal. Su presencia se ha registrado en Pakistán, Sri Lanka, Nepal, Bhutan y Afganistán. Esta especie habita comúnmente diferentes regiones de selvas, llanuras o campos abiertos, aunque también se la puede encontrar en áreas con asentamientos humanos. Este animal venenoso puede medir hasta dos metros de largo, con coloraciones que varían entre negro, café y blanco. Pero su característica más distintiva son sus costillas flexibles que pueden estirar a voluntad. Gracias a eso, pueden extender su capuchón de piel en su postura popular de vigilia. ¿Conoces la famosa práctica india de encantamiento de serpientes? Aparentemente son hipnotizadas por medio de la música. ¿Crees que será real? Déjame saber en los comentarios. El puesto número 6 es para la anaconda verde. Esta es una de las serpientes más grandes y conocidas. Por su tamaño monstruoso, incluso fue protagonista de varias películas, aunque en ellas seguro aparecía mucho más agresiva de lo que en realidad es. Las hembras, mayores que los machos, llegan a medir hasta 10 metros de largo. Con un peso de 45 a 180 kilogramos, es la más pesada del mundo. Su alimentación es bastante amplia, por no decir que come todo lo que se encuentra, desde aves, reptiles, mamíferos. Por su tamaño pueden comer otras criaturas realmente enormes, como tapires y venados, aunque no son sus presas favoritas. Las anacondas verdes pasan la mayor parte de su vida en el agua, donde se las puede ver apenas con su hocico asomando sobre la superficie, y esto se debe a que en la Tierra son bastante lentas. Viven en América del Sur, sobre todo en las cuencas de los principales ríos brasileños en ambientes tropicales. Si bien es difícil que pase desapercibida, ataca por sorpresa y envuelve a su presa con su cuerpo musculoso. Afortunadamente, su existencia no se basa en la matanza de personas, aunque hay algún que otro caso registrado. Y finalmente, el puesto número 7 es para la pitón africana. Esta es la serpiente más grande de todo África y del mundo. Se la conoce también como pitón de roca y tiene un cuerpo largo y grueso, con manchas que cambian de color entre marrón, oliva, castaño y amarillo con fajas oscuras. Estas criaturas envuelven a sus presas hasta que mueren de un paro cardíaco, porque aprieta más y más fuerte con cada respiración. Se alimentan de una gran variedad de grandes roedores, monos, incluso murciélagos y cabras. Aunque también se sabe de algunos casos que cazan humanos. Si bien no son venenosas, pueden medir hasta 5 metros de largo, por lo que su poder de constricción es enorme. Pero tras consumir una presa de gran tamaño, pueden pasar varios meses sin comer. Debido a su tamaño, los individuos adultos no tienen muchos depredadores. De hecho, solo son presas de leopardos y ocasionalmente pueden ser devoradas por hienas y perros salvajes. Como siempre en la naturaleza, el depredador vive e impone su dominio. El resto trata de sobrevivir como puede. Pero cuando una pitón se alimenta, el proceso suele dejar imágenes impresionantes.